Y este personal no puede ser candidato. ¿Por qué usted cree que no puede ser candidato? Porque está condenado. En todas las instancias. ¿Por qué se lo condenó? ¿Cuándo fue? Por estafa. La última condena la que registra es el día 28 de diciembre, el día del inocente, pero que no le dijeron que él era inocente, le dijeron que era culpable, que era autor, y no apeló más. Es decir, la última apelación era la corte, no creo que iba con ese antecedente y iba a poder andar. ¿Y la estafa cómo se sucedió? ¿Usted tiene datos de qué fue la estafa? ¿Por qué se lo acusa? En sí, la estafa creo que es un problema con unas personas, con un abogado. Yo no entiendo en la cuestión de ver la causa en sí, no me interesa. A mí lo que me interesa es lo que he visto, es que está condenado. ¿Esto fue por algo que pasó en 2010? Más o menos, 2010, 2012. ¿Y la condena está cumplida tampoco considera usted que podría ser candidato? No está cumplida. Sí, la última confirmación la recibe el día 28 de diciembre del 2017. Dos años y seis meses, más a eso de que le regale un tercio. ¿Y usted pudo hablar con el Tribunal Electoral, le hizo llegar esta denuncia? No, yo fui, le presenté la presentación y listo. Y de ahí he visto que algunos colegas han publicado un certificado sin haber chequeado, porque acá se va a hacer un escándalo. Si hay alguien que le dio un certificado va a tener que explicarlo, porque la justicia no... Yo no lo condené, yo no soy juez, así que lo condenaron otro... los jueces. Y la otra es que ese tribunal está compuesto por dos abogados. Hay varios candidatos que son abogados. Y entre otras cosas, el deber del abogado es custodio de la Constitución. Si mis custodios no custodian la Constitución, mal que le pese, para custodiar los intereses de la vecindad. ¡Gracias!